Fue en enero de 2018 cuando se quemaron siete árboles en el cementerio Sara Brown y en febrero de ese año ardió uno más, dos atentados en el Campo Santo que entonces causaron indignación en la comunidad. Y a poco más de tres años de estos episodios, la municipalidad reemplazó a los árboles quemados por nuevos ejemplares de la misma especie. Y hemos logrado reponer siete cipresas que estamos en este trabajo, en este minuto y pueden ver al lado de los cipresas los restos de lo que quedó del siniestro. Hemos estado asesorados por nuestro grupo de áreas verdes a través de una paisajista que ha podido apoyar toda la parte técnica de esto para que los árboles al estar ya enterrados puedan tener los cuidados que corresponden para que no los perdamos. Se informó que actualmente hay 632 cipreses en el cementerio municipal de Punta Arenas y que está en elaboración un plan de trabajo para ir reponiendo los árboles de mayor edad, algunos más que centenarios.